Bienvenidos a Drone y Vídeo. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de dron. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre un editor de vídeo, el Movavi Video Editor, la versión 2024, que bueno, para los que no lo conozcáis, pues bueno, es un editor de vídeo bastante simple a la hora de trabajar con él, es muy intuitivo y está enfocado sobre todo a personas que se están iniciando en el mundo de la edición. Te va a hacer todas las cosas muy sencillas, pero bueno, tiene sus limitaciones a nivel más profesional si utilizan otro tipo de editores, como Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Pero si tú te estás iniciando y quieres algo sencillo para poder editar tus vídeos con tus cámaras o con tus drones, pues Movavi Video Editor es una opción bastante interesante. También tiene ciertas funciones con inteligencia artificial que os la voy a enseñar en un ratito, por ejemplo, el rastreo de movimiento. Eso es muy interesante porque si lo hacemos de manera manual, pues es muy tedioso, un proceso muy tedioso. Sin embargo, de manera automática con inteligencia artificial es capaz de hacerlo de forma muy sencilla. Bueno, y si ya conocíais este editor de vídeo, quedaros también porque bueno, esto es un tutorial en el cual también podéis aprender a lo mejor algunas cosas. Así que bueno, vamos al ordenador y os explico cómo. Bueno, y cuando abrimos Movavi Video Editor, pues tenemos esta pantalla de aquí que nos aparece. Fijaos que aquí tenemos la pestaña Importar, Archivos de proyecto, Vídeos de archivo, pues que aquí tendríamos otras opciones para arrastrar la línea de tiempo, que ahora veréis. Tenemos también fondos que podemos elegir, que a lo mejor para nuestro clip de vídeo nos resulta muy útil, no tenemos que buscarlos por ahí, aquí ya nos aparecen. Vídeos para intros también, tenemos ciertas opciones. Esto es lo que son las pestañas de aquí. Lo primero que haríamos sería arrastrar aquí nuestros archivos de vídeo con los que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Luego aquí, pues tenemos también una pestaña para música, podemos elegir ciertas músicas. Fijaos que algunas nos salen de manera gratuita. Fijaos, en gratis tenemos 155 canciones, pero luego en destacados o en cualquier otra categoría, cinematográfico, podríamos seleccionar también pues alguna otra canción. Hay algunas que nos aparece pues este símbolo y eso quiere decir que esta canción, podemos disponer de ellas, pero en la tienda y tendríamos que ver pues el precio del pack. Entonces bueno, saber que aparte de todas estas gratuitas, que no nos las acabamos y queremos utilizar alguna de estas, también podríamos utilizar otro tipo de canciones que tuviésemos nosotros, pues las licencias en nuestro ordenador o en cualquier otra plataforma, como Epidemic Sound, por ejemplo, o cualquier otra. También podríamos arrastrarlas aquí a la línea de tiempo y utilizarlas, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la sección para ir añadiendo textos. Aquí nos suele aparecer a veces, cuando lo abrimos, pues un pequeño tutorial con ciertas explicaciones que podemos decirle entendido o omitir todo, ¿no? Si le damos a entendido, pues nos va explicando ciertas cosas, ¿vale? Entonces está bien esta parte. Bueno, luego aquí podríamos ir añadiendo textos, aquí a la línea de tiempo que luego lo veréis. Tenemos también una sección con transiciones, tenemos también una sección con efectos, también que podríamos ir añadiendo, que ahora veréis algunos ejemplos. Aquí tendríamos también, pues, como unos emoticonos con ciertas cosas, pues, no sé, por ejemplo, aquí suscríbete, tenemos este, por ejemplo, de aquí estaría un poquito mejor, ¿no? Si tenéis canal de YouTube o algún efecto que quisiésemos añadir. Bueno, no está mal. Yo no lo suelo poner este tipo de cosas en mis vídeos, pero está bien tener, pues, incluido algún pack con algo porque puede sernos útil en algún momento determinado. Aquí tendríamos el paquete de efectos que nos vendrían aquí, que podríamos ir seleccionando, pues, cualquier tipo de pack. Tenemos aquí los básicos, abstractos, los podemos ir fiesta y eventos, podemos ir seleccionando los que queramos. Y luego también tenemos aquí para ir a la tienda. Si pulsamos nos va a llevar a la tienda y vamos a tener aquí un montón de opciones, ¿de acuerdo? Que sepáis que hay efectos de pago, pero que sepáis también, pues, que aquí también hay algunos efectos que son gratuitos, pero si necesitamos más, pues, podemos adquirir esos packs de ahí. Y aquí tendríamos una sección con más herramientas que nos las divide en vídeo o en audio. Y aquí, pues, podríamos explorar, pues, por ejemplo, para estabilización, para la posición, recortar y girar, animaciones... Ahora lo veréis. Entonces, bueno, para entrar en materia, lo primero que teníamos que hacer es arrastrar, pues, un clip de vídeo. Ahora habéis visto un poco, pues, todo lo que compone lo que es el Movavi, Video Editor, pero ahora vamos a entrar en harina, ¿no? Así que, bueno, voy a arrastrar un clip de vídeo, lo arrastro, y, bueno, si pulsamos sobre el clip, pues, empieza la reproducción. Oiríamos el sonido, ¿escucháis? Y podemos ir a cualquier punto del clip, tranquilamente. Y aquí abajo, pues, tendríamos lo que es nuestra secuencia y aquí tenemos nuestras pistas. Fijaos que estas, pues, nos aparece que son clips de vídeo y estas de aquí, verde, sería clip de audio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, arrastramos, dejamos caer aquí el clip y ya nos aparecería, ¿de acuerdo? Esto también lo podemos modificar en tamaño si lo necesitásemos para editar. ¿Vale? Para editar de forma muy sencilla, voy a hacer un ejemplo muy simple para que veáis lo rápido que es. Yo me vendría aquí al clip, me pongo encima, en el punto que sea, vamos a ponernos al principio del todo, por ejemplo, y vamos a buscar aquí, en una pequeña previsualización, pues, en algún punto que nos interese. Por ejemplo, pues, voy a coger a partir de aquí, que está en alto, ¿vale? Marcamos ahí, que se me ha movido. Bueno, este clip es bastante largo, fijaos que dura 27 minutos, así que con la tecla control pulsada y la rueda del ratón podemos ir haciendo zoom. Entonces nos resulta mucho más útil y más rápido de llegar al punto que queramos captar. Vale, pues aquí, por ejemplo, yo querría ya, que ya se ve esta toma de aérea con la Insta360, con el palo, que tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? O lo dejo por aquí, pues, si queréis luego pegarle un vistazo. Vale, entonces me posiciono donde quiera y con la tecla control pulsada y le damos a la B, nos va a hacer un corte, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta parte de aquí no nos interesa. Hay dos formas de hacerlo. Os voy a explicar la que a lo mejor todo el mundo suele hacer, que sería, le das a suprimir, lo eliminas, seleccionas, suprimes y se desplaza. No. Control-Z, volvemos atrás. La forma más rápida, una vez hemos hecho el corte, pues, botón derecho, eliminación de rizo. Pum. Y nos lo borra y nos lo desplaza de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces ya damos al espacio. Vamos visualizando. Y, por ejemplo, hasta aquí decidimos, ¿vale? Nos colocamos en el punto que queramos y control-B, ¿de acuerdo? Le damos al play. Podemos con los cursores ir avanzando de manera deprisa, si lo dejo pulsado, por ejemplo, fijaros. O lo puedo desplazar tranquilamente y digo, mira, pues a partir de aquí, control-B, de nuevo, vale. Puesto esto a trocito, botón derecho, eliminación de rizo, ¿vale? Venga, otro trocito vamos a coger, pues, hasta aquí. Por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? De nuevo, control-B. Así sucesivamente vamos seleccionando los clips que queramos. Por ejemplo, este de aquí. Lo hago de manera rápida para que no se haga largo el vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí digo, bien, yo tengo este clip. Ahorita el cambio a este plano, por ejemplo, ¿eh? Estoy haciéndolo deprisa. Y ahora, este trocito de aquí ya no me interesa porque le hemos hecho el corte. Pues, botón derecho, eliminar rizo. Muy bien, ya tenemos tres trocitos. Voy a hacer varios cortes y lo voy a adelantar el vídeo, ¿vale? Vale, he adelantado un poquito para hacer varios cortes porque estaba todo el rato haciendo lo mismo y para que veáis ahora que tiene una continuidad, ¿no? Le damos al play. Una toma, por ejemplo, así, aérea. Ahora cambiamos. La parte trasera, por ejemplo. Pues la Insta360 puedo girar y seleccionar. Como le dije en la parte que aquí. Vale, ahora otra toma. Sube. Perfecto. Ya tenemos tres clips. Y ahora, por ejemplo, pues una toma de la parte delante del barco grabando pues como a la sensación que vamos con el tron volando. Vale, ya tenemos estos tres trocitos, ¿vale? Supongamos, pues que ahora vamos a querer meter un clip sencillito, cortito, para subirlo a redes sociales. El resto, lo que no necesitemos, pues nos lo cargamos sin ningún problema. Entonces ya tenemos aquí este clip, pues que dura unos 25 segundos. Perfecto, ¿no? Para subirlo a una red social con una musiquita que le vamos a poner ahora. Vale, pues nos vendríamos ahora, lo siguiente sería aquí, en la opción de música. Tenemos música gratis o la que podamos seleccionar aquí. Vamos a seleccionar de las gratuitas para que veáis un poquito, ¿no? Pues también podemos seleccionar temáticas, cinematográfico, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé. A ver esta. En principio no me gusta. Vale, quizá a partir de ahí, ¿no? Cuando empieza a subir. Vale, perfecto. Porque así vais a ver cómo editar también el audio. Simplemente la seleccionamos, arrastramos hasta la línea verde, que serían las pistas de audio. Recordad, estas azules son pistas de vídeo. Esta de aquí sería de efectos, cualquier efecto que vayamos a añadir. Transiciones. Bueno, las transiciones van a ir intercaladas. Pero efectos, letras, textos, lo que queramos, van a ir las pistas, estas grises. Las azules vídeo y el audio en verde nos lo muestran. Vale. Entonces ahora vamos a hacer con la tecla control y la rueda del ratón, hacemos un pequeño zoom y vamos a adelantar un poquito, porque al principio queríamos cortarlo, ¿no? Vale. Entonces vamos a localizar exactamente, lo ampliamos esto para poder verlo mejor. Vamos a localizar exactamente dónde viene ese cambio de sonido que nos interesa. Estaría justo aquí, ¿vale? Entonces queremos a partir de aquí hacer el corte. Pues hacemos control-V y nos hace el corte. ¿De acuerdo? Voy a tirar con la tecla control y la rueda del ratón para verlo un poquito mejor ese zoom. Todo esto no nos interesa. Así que lo vamos a eliminar y arrastramos. ¿Vale? Entonces ahora ya desde el principio, cuando empieza la música, va a salir ya desde el trocito que hemos seleccionado nosotros. Vale. Ahora como entra de forma muy abrupta, porque le hemos hecho un corte, vamos a suavizar la entrada del audio. Muy sencillo. Control, hacemos zoom. Aquí recomiendo que hagáis bastante zoom. Nos vendríamos aquí. Nos ponemos en el punto desde el que queramos empezar a suavizar. Y con la tecla Alt pulsada, botón derecho, nos dice agregar punto de volumen. Le pulsamos. Le marcamos con botón derecho agregar punto de volumen. Y fijaros que tenemos dos puntitos aquí. Así que simplemente posicionamos en el primer puntito y bajamos. Ahora el sonido va a entrar no tan brusco. A ver, que he hecho demasiado zoom y el corte que he hecho es pequeñito. Entonces vamos a... Esto está bien, que lo veáis por si os pasa a vosotros. Voy a marcarle un poquito más adelante. Alt, botón derecho, agregar punto de volumen. Le hemos añadido otro punto. Entonces este de aquí me lo voy a cargar. Este puntito de aquí. Lo selecciono y suprimir. Fijaros que ahora lo hemos suavizado con un poquito más de tiempo. Vamos a ver si así estaría bien, ¿vale? Ya hemos suavizado un poquito y no entraría con un clip de estos de... Cuando haces un corte en el sonido, muchas veces, según como pille la onda, te puede hacer un clap. Entonces eso lo evitamos suavizando, ¿vale? Esas entradas de sonido. Y en las salidas igual, ¿vale? Vale, entonces fijaros el clip como quedaría. Voy a dejarlo reproducir. Aquí, por ejemplo, podríamos añadir, pues, una transición, ¿vale? Vamos a elegir, pues, una transición en este caso. Nos venimos aquí, transiciones. Y aquí, pues, tenemos distintos ejemplos. Mira, por ejemplo, aquí que sale el barco. Vamos a ver cómo sería. Hace como un pequeño zoom así. Vamos a ver. O alejar o acercar. Por ejemplo, podemos hacer el alejar. Seleccionamos, manteniéndolo pulsado, arrastramos. Y fijaros que nos permite meterlo entre medio de los dos clips. Y además ahora vamos a modificar también la duración de esa transición. Vengo de aquí de atrás, fijaros. Aquí en cambio. Queda bastante bien. Pero podríamos esta transición alargarla. Hacerla más larga, fijaros. Demasiado larga para mi gusto. O hacerla muy cortita, que apenas se apreciaría. Porque de manera predefinida, cuando la sueltas, a veces está bien. Pero a veces dices, es muy rápida o muy lenta. Entonces, en función de eso ya modificamos. Fijaros. Demasiado rápida, ¿no? Entonces, como nos venía de manera predefinida, pues, estaba bien. Más o menos era una cosa así. Yo lo veo bien. ¿Vale? Ese es un tipo de transición, pero podríamos añadir más transiciones. ¿Vale? Recordar control y la rueda del ratón. Aquí podríamos, en el siguiente cambio. ¿Vale? Yo se cambio, pues, como hace un movimiento hacia la izquierda, vamos a meterle, pues, un efecto de transición hacia la izquierda, ¿no? Vamos a buscarlo. Voy a bajar esto un poquito, para poder verlo mejor. La pantalla. Vale, aquí tendríamos este, por ejemplo, de desplazamiento. ¿Veis? Lo hace hacia un lateral. Pues, lo arrastramos y lo dejamos caer aquí. Vamos a ver qué tal. Hay un efecto de sonido que tiene por ahí. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, fijaros que hace como un sonido de caja, ¿no? A lo mejor esa transición, aparte de meternos esa imagen, tiene un sonido, ¿no? ¿Veis? Hace un cleaning. Vale. Si quisiésemos que no tenga ese sonido, porque decimos, solo me interesa el efecto de la transición, el sonido no lo quiero. Nos ponemos encima de la transición, le damos al botón derecho y nos dice propiedades de la transición. Aquí vamos a poder seleccionar la duración de esa transición, que ya habéis visto que es mucho más fácil, en vez de meterle el código de tiempo, pues arrastrar y hacer una transición de manera manual, ¿no? Pues si quisiésemos aquí también podríamos aumentar ese tiempo de duración. Entonces aquí nos sale un volumen. Pues muy sencillo, lo bajamos al cero y ahora, si nos ponemos aquí, hace la transición y no se va a oír. ¿Veis? Eso es un efecto. Y si quisiésemos, podríamos añadir un efecto de estos de wash, por ejemplo. Y bueno, para añadir ese efecto, pues simplemente nos venimos aquí, a la pestaña de importación, arrastro el sonido que yo quiera añadir, en este caso, este wash, y me lo traigo aquí. Lo dejo caer aquí abajo y lo tendríamos aquí en esta pista. Podemos cambiarle el orden si queremos, ¿vale? Yo me dejo lo que es la música ahí y efectos de sonido, por ejemplo, en la tercera pista, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar el momento donde está. Nos vendríamos aquí, por ejemplo, y a ver qué tal. Ahí tenemos el wash. Es que con la música igual no me oís. Ahí tenemos el efecto y ya está. Podemos añadir cualquier efecto de sonido y podríamos bajar la intensidad menos, más, lo que queramos, ¿vale? También lo mismo. Igual que aquí en la pista de música también se la podemos bajar, sin problema. ¿Vale? Fijaros que ya hemos añadido clips de vídeo, hemos hecho cortes, hemos añadido transiciones, hemos añadido una pista de música, hemos añadido efectos que nos vienen ya con el propio programa. Efectos externos, ¿vale? Podríamos añadir música externa también si quisiésemos una pista que descargásemos, ¿vale? Que tuviésemos por ahí. Vale, aquí en la pestaña efectos, pues aquí también podríamos añadir, en un momento determinado, vamos a añadirlo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Por ejemplo, desenfoque de movimiento. Le dejamos caer y aquí tendríamos un desenfoque de movimiento, ¿no? Y queda ahí todo el rato como una especie de desenfoque de movimiento. Fijaos que aquí nos pone FX1, ¿vale? ¿Veis? Entonces, si yo le doy, le pulso, aquí me da ciertas opciones para poder modificar. La intensidad nos ha metido un 80% desenfoque, a lo mejor es mucho, pues podríamos, ¿veis? El clip aquí a la derecha, podríamos bajarlo, que fuese solo un poquito. Vamos a verlo. A lo mejor a un 60 puede estar bien, a ver. Voy a intensificarlo más, vamos a meterle a tope para que lo veáis. Al 97%, fijaros lo exagerado que es, ¿vale? En principio, bueno, lo dejamos si queréis ahí para que... Bueno, lo he quitado finalmente, pero que bueno, que es un efecto que podemos añadir cuantos efectos queramos. Podemos ir explorando y tenemos muchas opciones. Luego, pues aquí, como he dicho, podríamos añadir distintos efectos. Bueno, en mi caso, a lo mejor, pues podría añadir el de... O sea, pegatinas, perdón. Podría añadir el de suscribirme, ¿no? Lo añadimos aquí y lo podemos posicionar donde queramos. Pues lo voy a poner, por ejemplo, por aquí abajo a la derecha, ¿no? Que os sirva como ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí podríais ir explorando, pues, los distintos efectos que hay, por si alguno os sirve. Y aquí en paquetes de efectos, como he dicho antes, podemos adquirir, que serían de compra en la tienda. Y, bueno, de los que tenemos aquí, por ejemplo, títulos. Entramos en la sección títulos y fijaros, pues, que aquí aparecen varios que podríamos ir, pues, seleccionando. Hay un montón, como veis. Y, bueno, pues, por ejemplo, para Instagram, ¿vale? Como hemos comentado que era para un vídeo para Instagram, pues lo arrastramos aquí. Y fijaros que le damos al... Vale, demasiado largo. Se sale, así que lo vamos a poner por aquí. Entonces, si le damos doble clic, aquí nos va a salir una serie de opciones. Y aquí dice Your Username, pues, en este caso sería Drone y Video. Drone y Video, ¿vale? Y ya lo tendríamos ahí. Vamos a quitar esto y le vamos a poner un arroba. No sé por qué me ha salido ese símbolo, ¿vale? Arroba Drone y Video. Y luego, pues, también podríamos cambiarle el color de la fuente. Y también la propia fuente. Podemos ir poniendo, por ejemplo, vamos a poner esta de Montserrat. Podríamos ponerlo negrita, cursiva, como queramos. Vamos a dejarlo así mismo. Le podemos añadir sombra, en este caso no queda bien. Fondo, tampoco en este caso queda bien. Contorno le podríamos añadir también. Bueno, tenéis distintas opciones para lo que es configurarlo, ¿vale? Entonces, fijaros, pues, que hemos estado añadiendo clips de vídeo, transiciones, le hemos metido música, efectos, le hemos metido también aquí, pues, pegatinas de estas de Subscribe, le hemos metido también textos de redes sociales animados, ¿no? Fijaros que esto viene animado, ¿no? Entonces, está bien. Entra, aparece, no sé si con la música no me habéis oído, pero que aparece, tiene un dinamismo, no es un pegote que te aparece ahí estático, que habitualmente podamos tenerlo, ¿no? Aquí te viene con una animación, es un texto animado y también nos puede servir, tenemos para elegir un montón, ¿no? Bueno, y ahora os voy a enseñar una de las opciones que tiene Movavi con inteligencia artificial. En este caso sería el rastreo de movimiento. Vamos a coger un objeto, lo vamos a colocar en un vídeo y vamos a hacer, marcarle un punto de anclaje y va a estar todo el rato ese objeto moviéndose en función de cómo se vaya moviendo el clip. En este caso, reproducimos, sería un clip de vídeo con un barco. Entonces, yo lo que voy a hacer es que aquí en proa voy a poner un objeto y va a estar todo el rato colocándose ahí y en función de... Fijaros que en la prueba va moviéndose en el encuadre, pero ese objeto de manera automática se va a rastrear con inteligencia artificial y va a estar todo el rato en el mismo sitio, ¿vale? De la mejor manera posible. Así que, bueno, para ello lo que tendríamos que hacer es elegir, pues, un clip, o sea, un objeto. En este caso yo voy a coger esto de subscribe. Fijaros que simplemente es esto y voy a tratar de mantenerlo que esté, pues, en la prueba todo el rato. Lo voy a hacer un poquito más pequeñito. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es marcarle todo el trozo que queramos. Podría ser solo un trozo. En este caso lo voy a poner completo, que vaya de principio a fin. Y, bueno, fijaros que cuando yo le doy al play está todo el rato en ese punto. No está todavía rastreando. Tenemos que marcarlo. Y, bueno, en este caso este objeto aparece y desaparece. Entonces, bueno, para que se quede todo el rato en proa y vaya moviéndose, igual que el clip, pues, bueno, para ello le damos aquí doble clip. Y fijaros que aquí nos aparece rastreo de movimiento. Marcamos rastreo. Yo me lo voy a llevar al principio. Y fijaros que me da tres opciones. Rápido, que no os la recomiendo porque no va a hacerlo de la mejor manera. O preciso o con inteligencia artificial. Yo voy a marcarle preciso porque así de esta manera lo va a hacer lo mejor posible. Aunque va a tardar más tiempo, pero yo lo prefiero. No tengo prisa porque además es un clip cortito de pocos segundos. Entonces, fijaros que aquí me aparece este cuadrado. Este triángulo, esta crucecita la tenemos que poner justo en el punto que queramos que se rastree. Le damos a rastrear. Y ahora va a iniciar todo ese rastreo. Es un proceso súper rápido, dependiendo del tamaño del clip de vídeo. Si es un clip de vídeo muy largo, pues le va a costar más tiempo. Pero fijaros, estoy hablando a tiempo real para que lo veáis. Está a punto de terminar. 99%. Ya lo tenemos rastreado ese punto. Entonces ahora vamos a poner el objeto ahí, centrado. Y ahora simplemente le damos al play. Y fijaros como ese objeto está todo el rato moviéndose para mantenerse en la prueba. En ese punto que yo lo he marcado. Y todo el rato ha hecho un seguimiento muy bueno. En este caso, repito, pone subscribe, aparece y desaparece el objeto que he elegido. Pero bueno, está bastante bien. Fijaros que lo ha hecho bastante bien ese seguimiento. Así que fijaros que rápido y sencillo. Doble clic aquí en el objeto. Le damos a rastreo y elegimos la opción. Así que bueno, en la descripción os voy a dejar el enlace de compra para este editor de vídeo. Que creo que os puede resultar bastante útil. Así que entrar en él y pegarle un vistazo. Tenéis una prueba que podéis hacer durante varios días. Y luego si queréis quedarlo y comprarlo, pues lo podéis comprar. Pero os animo a que aprovechéis esa prueba gratuita. Bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like y suscribiros si sois nuevos en el canal. Por aquí os dejo mis redes sociales que pongo contenido adicional. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.